Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de la República Dominicana. Primer día, María, Madre de la Liberación. Vives el fuego de mi inquietud, María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, Tú, que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud, María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Queremos suplicarte, Señor, en nombre de Jesús, por intercesión de la Virgen de las Mercedes, que derrame la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, desciende sobre mí, ven, Espíritu, desciende sobre mí. Como lluvia, Tú, desciende sobre mí, ven y lávame, ven y séllame, ven, Espíritu. Desciende sobre mí, ven, Espíritu Santo, en este día, ven, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por intercesión de la llena, por intercesión de la llena, de la plena, del Espíritu, la Virgen de la Mercedes. Hermano, levanta tus manos en este momento, pídele al Padre que derrame la fuerza del Espíritu Santo. Pídele al Padre que derrame la fuerza del Espíritu de Dios, que derrame un Pentecostés. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven que te necesitamos. Por eso, alabamos la persona del Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le adora y se glorifica. Ven, Espíritu Santo, sabemos que Tú estás aquí, Espíritu Santo, y alabamos Tu presencia. Junto con nuestra Madre, alabamos al Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu de Dios, gloria y alabanza, te adoramos, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida, junto con María, bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Lectura tomada de San Lucas Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es Santo, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos, y eleva a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos, y despide vacío a los ricos. Dios, socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Canto Manto a ti, María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Y amén en un caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Invocaciones Porque fuiste escogida desde la eternidad, te decimos Bendita Madre 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 Jesús, meditándolos en tu corazón, te decimos, bendita eres María. Porque eres para todos, Madre de Merced y Misericordia, te decimos, bendita eres María. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. La flor más bella elegida del jardín, esa eres tú. La que perfuma nuestro existir, esa eres tú, esa eres tú. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Llena de gracia elegida de Dios, esa eres tú. La que nos cubre siempre con tu amor, esa eres tú. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Oración final. María, Madre de las Mercedes y Guía de nuestras vidas. Madre de misericordia y Madre de nuestros corazones. Mujer de rostro, maternal y cariñoso, abrázanos y enséñanos a ser auténticos hijos como tú quieres que seamos. Tú que supiste descubrir la presencia de Dios en el acontecer de la vida de la luz y el gozo. Tú sí que entendiste la grandeza de Dios que se hizo pequeño como nosotros. Tú eres la que dijiste sí al amor. Tú te mereces todo. Por ello te decimos, Piadosísima Madre de la Merced, ruega por nosotros. Redentora de cautivos, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por nosotros los pecadores. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el malmo, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que reyé?